No me digas saber si puedo ver en tus ojos todas esas cicatrices que no pueden ver nosotros. Tanto tiempo de corrida y caminando por allá y los días que pasamos vamos hasta Navidad. Pero ahora ya no estamos juntos, la verdad nunca lo descubrimos, tu idea que nos hicimos, espero que estemos mejor así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!